El Chamberlainismo de Petro La historia nos enseña que las políticas de apaciguamiento, como el chamberlainismo, que parece sugerir Petro en el caso de Ucrania, a menudo solo sirven para postergar conflictos inevitables. Editorial El Colombiano Nevin Chamberlain, primer ministro del Reino Unido desde 1937 hasta 1940, es tristemente recordado por su política de apaciguamiento hacia Adolf Hitler. Su acto emocionado fue la firma del Acuerdo de Múnich en 1938, mediante el cual entregó a Alemania la región de los Budetes, que actualmente forma parte de la República Checa. Este gesto, que buscaba evitar la guerra con los nazis, resultó ser un fallido intento de pacificación. La estrategia de Chamberlain, ahora considerada como uno de los peores fracasos del liderazgo británico, permitió a Hitler ganar tiempo para fortalecer su posición militar y expandir su territorio sin oposición inicial, resultando en consecuencias desastrosas para Europa y el mundo. Abogando por la paz, Chamberlain y otros políticos europeos, permitieron que Hitler anexara territorios de países soberanos impunemente, lo cual no hizo nada para plenar las ambiciones imperialistas del Führer. Y solo propuso y absorberó la inevitabilidad del conflicto. ¿Habría sido diferente la historia si, en lugar de no enfrentar resistencia, ¿Hitler hubiera encontrado una oposición fuerte y decidida desde el principio? Muchos países europeos y del occidente, incluidos Estados Unidos, parecen creer que sí. Esta lección del pasado influyó en su respuesta ante un nuevo intento de expansión territorial en Europa. La invasión de Rusia a Ucrania bajo liderazgo de Vladimir Putin. Desde el comienzo, estos países optaron por brindar un fuerte apoyo económico y militar a Ucrania, víctima de la agresión rusa, reportando su capacidad defensiva hasta un punto en que, dos años y medio después de que Putin declarara la guerra, Ucrania ha logrado resistir la ofensiva bélica. Esta postura de apoyo decidido a Ucrania, sin embargo, no es compartida por el presidente Gustavo Petro. Recientemente, el mandatario canceló su asistencia a una cumbre en Suiza sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, un evento en el que se había especulado que podría inclusive encontrarse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. A pesar de estar programado con anticipación y ya estando en Europa, cambió de idea diciendo que era una conferencia de paz, entre comillas, y que era un alideramiento al lado de la guerra. Es curioso que apenas se hayan dado cuenta, ya estando allá, el contenido de la cumbre. Pero sobre todo, se distancia de la postura de muchos países que, buscando soluciones al conflicto, han apoyado a Ucrania ante la agresión rusa. Petro termina poniéndose del lado del agresor Rusia y de Vladimir Putin, que ayer precisamente era recibido con todos los honores por el dictador de Corea del Norte, con quien dice Rusia quiere fortalecer alianzas. La posición del presidente Petro sobre el conflicto en Ucrania sorprende por su simplismo y aparente ingenuidad, mostrando una incapacidad para reconocer a Ucrania como la víctima de una potencia agresora. Rusia fue quien decidió invadir Ucrania, violando su soberanía y tratando de adaptar al mundo de vuelta a una era imperialista, donde las pretensiones territoriales se resuelven mediante el nivel de la fuerza, sin importar las consecuencias. Las muertes y la destrucción que ha sufrido Ucrania como resultado de esta guerra son responsabilidad de Rusia. Es la potencia agresora que violó injustificadamente la soberanía de Ucrania para satisfacer los caprichos de Putin, su tirana, a costa de miles de vidas inocentes. Cuando un político pide paz y simultáneamente aboga por negar a la víctima de la agresión, los medios para defenderse, como ha hecho Petro en relación con Ucrania, implícitamente está sugiriendo que la víctima debe capitular o ser territorio. Un enfoque similar a la política de apaciguamiento de Chamberlain antes de la Segunda Guerra Mundial. Si Ucrania cediera ante Rusia y le considera sus ambiciones territoriales, ¿realmente creen Petro y su equipo de política exterior que eso marcaría el fin del conflicto? ¿Quién puede asegurar que la siguiente agresión no sería contra algún país báltico, Finlandia, Polonia u otro país que Putin, con su discurso imperialista anacrónico, considere parte del antiguo territorio de la Rus de Kiev? La historia nos enseña dolorosamente que las políticas de apaciguamiento, como el chamberlainismo que parecen sugerir Petro en el caso de Ucrania, a menudo solo sirven para postergar conflictos inevitables y fortalecer a los agresores. La postura de Petro, que diverge significativamente de la comunidad internacional, parece replicar los errores históricos de subestimar a los invasores. ¿Realmente cree Petro que el apaciguamiento es la solución al conflicto en Ucrania? ¿O existe la motivación geopolítica de alinearse con Putin y Rusia?